para que estén claros sobre la situación sobre todo cómo pasó de verdad entiende que más que lo pueda decir que yo cuando yo vuelvo a la vuelta cuando vuelvo a esta vuelta cuando vuelvo a esta vuelta de la música me ponen al día sobre lo que está sonando sobre lo que ha pasado sobre las riñas que han habido me pongo al día para saber cómo está el juego me contaron que de todas esas una de las cosas que me contaron es que el ciervo Brian se estaba tirando con el ciervo Tower se habían mandado corriente y yo dije ah pues de antes están mandándose corriente aquí a mí que me entienden eso yo soy bueno pues me entiendes desde que yo empecé la música yo me gané yo me gané mi lugar en tiradera entiendes algo algo que tengo instalado en mí pues yo dije pues decir el ciervo Tower está metiendo mano te es la de él el este es la de él y también manda corriente pues vamos a ver esto es deporte como esto es un deporte pues vamos a ver si me vamos a zumbarle a Tower para probarnos el deporte o él me entiende quien manda más corriente y empecé a mandarle corriente por las redes me entiende empecé a mandarle corriente porque quería medir fuerza quería medir voltaje y cuando Mike ve esto este Mike se queda en shock entiendo que él se queda en shock porque él dice porque al Maire me está tirando si yo no le he hecho nada al Maire y Mike Tower a mí no me ha hecho nada es la verdad este y él ve todos esos vídeos ve Revolu que se ha formado y dice que está pasando aquí no entiendo yo tengo que hablar con el Maire el punto fue que Mike Tower llegó a donde yo estaba Mike Tower no llegó con tres carros no llegó con 30 gente llegó Mike Tower y a mi casa blanca y un amigo más de ellos tres personas tranquilos yo estaba en la casa con más gente nos sentamos y empezamos a hablar él me empieza a contar el Maire y papi yo te respetaba qué está pasando por qué tú me zumbaste por qué cruzaste la línea te pusiste a mencionar al hombre pues en verdad eso estuvo mala mía en esa me pasé no tenía que mencionar eso no tenía que pasar esa raya eso lo entiendo entonces empezamos a hablar empezamos a hablar empezamos a hablar y llegamos a la conclusión a través de unos cuantos argumentos que esta guerra este choque de corriente puede traer una población muy grande entonces tiene sus electricistas yo tengo mis electricistas y yo quiero mucho mis electricistas él quiere mucho a los de él nosotros vamos a poner a gente a buscarse problemas por una tirajera que no nos va a dar un par de millones lo pensamos en ese momento yo dije esto no me va a dar un par de millones esto es lo que le va a buscar el problema a la gente que yo quiero pues para qué yo voy a hacer esta vuelta esto no conviene ¿sabes qué? Tauwel papi no te voy a tirar y todos los videos que subí zumbándote papi los voy a borrar esa es la que hay y los borré entonces el siervo me dice el siervo Tauwel me dice papi en verdad tú eres muy volátil tú eres muy volátil tú me entiendes te da una loquera y empieza a mandar corriente como yo sé que tú mañana no vas a mandar otro corrientazo vamos a hacer algo vamos a hacer un video como que arreglamos ¿me entiendes? me lo dijo así me lo dijo me lo dijo con una buena corriente y yo dije pues está bien hacemos un video que arreglamos no hay problema con eso vamos a hacerlo y hicimos el video arreglando y hablando pero ese video él se iba a quedar con él por si acaso yo mandaba corriente de nuevo después de haber hablado ese video no se iba a subir porque me entiendes lo íbamos a dejar así tranquilo el punto fue que el siervo Tauwel subir video no cumplió su palabra pero como quiera esto se va a quedar así porque el argumento de que yo quiero a mi gente y yo no le voy a estar buscando problemas a la gente que me quiere este pesa mucho tiene mucho peso eso ¿me entiendes? así que aquí les dejo claro todo lo que pasó ya están claros lo que viene es Genelisi un disco que le dediqué a Dios un disco que tiene toda la corriente tiene mucho de todo lo que he aprendido en este tiempo sobre mi señor sobre la verdad eso es lo que viene Genelisi y después de Genelisi viene la corriente que es el disco ¿me entiendes? que es la música de mi sueño es la música que tengo ese sueño la verdad tengo ese sueño quiero cumplir muchas cosas en mi vida con ese sueño y la corriente va va para encima con todo el voltaje este Dios me los bendiga les pido por favor que sigan orando por mí a todo el pueblo cristiano que sigan orando por mí ayunando por mí que yo sé el poder que tiene la oración sé el poder que tiene el ayuno y yo sé que que Dios se puede manifestar y ¿me entiendes? cambiarme la mente yo sé que el poder de Dios es real así que por favor sigan orando por mí se los pido y pues nos vemos aquí la corriente no el mighty la corriente ¡Suscríbete al canal!